El día de hoy está pronosticado llovinas débiles para toda la provincia del Chaco. Mañana martes también, pero con temperatura entre 15 y 28 grados. Para el miércoles también la misma temperatura y ya para el jueves sí un descenso brusco de la temperatura con una mínima de 8 grados y una máxima de 15. Así que bueno, se viene de nuevo el fresco, hay que prepararse. Y gracias a Dios todos los ríos también están todos normales, tanto el Paraguay como el Bermejo, como el Iguazú, como el Paraná, no tenemos inconveniente. Así que la situación hídrica en la provincia se está normalizando totalmente. Estoy en contacto con todos los municipios y ya en algunos lugares ya falta lluvia. Así que bueno, esperemos que durante el mes de agosto en el interior de la provincia, más precisamente en el oeste y sudoeste de la provincia, caigan algunas precipitaciones. ¿Se espera obviamente que sean los últimos fríos del año ya, Francisco, o todavía no? Sí, sí, agosto ya van a ser los últimos fríos del año. Puede venir alguna helada tardía para el mes de septiembre, pero bueno, ya es más difícil. Pero estos fríos ya son los últimos fríos del año. ¿Se espera un agosto lluvioso, Francisco? No, 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 no para nada. Algunas precipitaciones normales para el mes de agosto, pero no nada de precipitaciones. Lo que sí, a partir de septiembre, mediados de septiembre, octubre, sí precipitaciones normales o un poquito más que las normales, pero no más que eso.